Aragón Visual es la herramienta clave para facilitar el trabajo de los instaladores de enganches y kit electrónicos. Cada uno de nuestros enganches lleva incorporado un código QR. Con la aplicación de enganches Aragón podrás ver vídeos de montaje paso a paso de enganches y kit electrónicos de diferentes modelos de vehículos. Los vídeos están disponibles en cinco idiomas. Podrás reducir notablemente el tiempo de instalación tanto de los enganches como de los kits electrónicos. Los vídeos muestran con todo tipo de detalles desde cómo recortar el paragolpes, dónde instalar la centralita, cómo pasar el cableado hasta la parte delantera del vehículo, además de todo tipo de pequeños trucos profesionales que te harán tu día a día más fácil en el taller. Solo por ser nuestro cliente y con un teléfono móvil a mano tendrás acceso a los vídeos. Nuestro banco de vídeos de montaje crece día a día. En nuestra web podrás encontrar la información de los enganches con vídeo disponible. Aragón Visual, la mejor ayuda para el instalador de enganches y kits electrónicos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.